¡Suscríbete al canal! 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 No son tan silenciosos Como nosotros Si van a dar cuenta que yo estoy acá Así que voy a hacer esto así Vamos a hacerlo bien Chuchuchú 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 Subimos acá Listo, dice que puedo lootear las cable lines Que no sé cuáles serán las cable lines Vamos acá Usar los dardos Contra los enemigos Perfecto, entonces los dardos los tengo aquí La pistola, los dardos los tengo acá Miren, los acá Si se dan cuenta ya se usan los Ya se cambian entre armas Hay un nivel 4 Y necesito Lo que hay de cargo, mirenlo, creo que está acá Miren aquí el cargo Ah, lootear esto, perfecto Nada más gente, así que Este lo voy a hacer así sin más Lo mantengo aquí escondido Bien, bien, vamos bien Un loot Memory item Vale, no sé qué será, no sé qué se referirá con memory item Pero entonces tenemos Bien, ya tenemos uno de 3 Sources near Ok Lo que pasa es que no sé cómo se disparan estos dardos Y sí me gustaría saber cómo se disparan Pero es que no sé si los vaya a perder Si los disparo mal Así que, miren Hago esto aquí Vamos a hacerlo en estos que están acá Y... Throw con F Van dos Dos que alucinan Están alucinando Qué cool Y se están peleando Lo mataron Y se matan entre ellos Qué cool Se murió Me gustan Me gustan tus dardos Me gustan tus dardos De Graham Bell Bien, aquí está el otro cargo Que puedo lootear Y aquí hay 3 Y aquí hay... Ok Pero necesitaría conseguir más dardos De estos Tengo un cargamento aquí, ¿no? Ya lo localicé Miren, se están dando la jeta Voy a bajar acá Perfecto Medicina Solamente me dio medicina No me dio... Vale, tengo 4 de 9 Quiero hacer la misión bien Quiero hacerla como con todos los objetivos Así que... Abrimos esto Esto nos da más cosas Dos más Genial Genial, genial, genial Esto era lo que necesitaba Vale Voy a volver a subir acá No puedo usar el este Bueno, en la parte más alta Aquí no Así acá Así acá, acá, acá Acá Perfecto Sabemos que tenemos un cargamento aquí abajo Tengo una caldera aquí justo en la mitad Está un poquito más complicado Ah, no, miren Perfecto Si me hago así Tengo la caldera en la vista Pero necesito como que se acerquen Como que se aglomeren aquí en la caldera Ahí es Ah, solo le disparé a ella Me voy a bajar Vamos a hacerla bien Miren, 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 miren Ah, le disparé fue a él Bueno, no interesa Tengo... Creo que tengo más cargamentos por acá Porque las calderas se consiguen Es en estos cargamentos Las calderas Las... Miren, miren como se están matando En este cargamento En ese blanco que tengo aquí al frente Justo ahí se consiguen las... Las... Los datos tranquilizantes Perfecto Bien Daros alucinógenos ¿Esto es un no malo? No, no malo Ahora esto Para mí Memory item otra vez Y... Bien, la caldera Tengo que subirme para llegar a esa caldera Como sea Perdón Eh... Amigo La R No era así lo que quería hacer Pero bueno Sube Eh... Esto me gusta Me gusta, 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 me gusta Ok Entonces necesito es enfocar el... La caldera Aquí le dispararía a él Ahora a la caldera Miren Caldera Y caldera de nuevo No Se movió Ah, voy más Abajo hay más Abajo hay más Pero ¿Dónde está abajo? ¿Cómo llego hasta abajo? Miren que abajo hay más Se mataron Bien, 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 bien Ah ¿Por aquí puedo llegar abajo? No Por aquí ¿Ve? Sube aquí muchas cosas Pero no Está aquí adelante Vale ¿Lo ven aquí? Esa es a la que voy Van a dar un poquito más rápido Y es esta ¿Dos más? No me dio Aquí abajo no hay más Vale Tengo cinco que ya les he dado con la caldera Al agua, mija Y me faltan cuatro nada más Fácil Creo que con los dardos lo podría hacer Espero que este me salió mal Salió un poquito mal Vale Y miren, aquí tengo dos más En el mapa me marca tres más de hecho Pues vamos a subir por acá Pim 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 Miren que el mapa me marcaba estas dos Y aquí Aquí hay una Y aquí hay otra Vamos a abrir esta primero A ver si esta nos da Químicos No, solamente químicos No me sirven Y esta Bien Alucinógenos Hongos Alucinógenos Vamos por la carga Que creo que está aquí Los de cable crates Tengo los cable crates Tengo la caldera 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 ¿Se dan cuenta? Uno Y el otro también se contagia No, no se contagio Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Aquí puedo sacar más Dos Parece que está Alucinado Ya debería estar Casi que muerto Bien, ahí está en mi luz Ahí se murió Listo Vamos acá Vamos a abrir esto Vamos bien, vamos bien Listo Vamos a lutearlos Ah, ya ¿Y esto qué es? Ahí me vieron ¿Tengo que llegar allá? Ridículo Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre ¿Qué casualidad de la vida Que esté todo así Bien preparado Para que yo pueda saltar De un lado a otro Vale Corre, 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 corre Llegué Déjame usar armas Pimba A la cara Esto no va a llegar a Starry Nunca Uy, uy, uy Casi me tiro Utea Vale Oh Veneno Oh, estoy envenenado Return to the Bell's workshop Ok Y voy a estar así como envenenado Todo el tiempo Envenenada R No se puede usar Genial Ya, ya me desenvenené Pirujas de atrás Vale Vale, vale Llegamos Vamos a ver qué nos dicen Segunda Vale Once again ¿Cómo se sabe? Hemos entrado en la edad de comunicación ¿Recuerdas? Ya recibimos la palabra de Greenwich Que el envío ha llegado seguros Gracias a ti ¿Has descubierto lo que más hay en ese envío? De verdad Estoy miedo de que Staric Ha encontrado su camino a los mercados abiertos ¿Ven? El veneno que nos dio Staric Ya se está vendiendo No es bueno No es bueno Ah, me faltó esta Puntuación Me hubieran dado más dinero Bien y vale chicos Yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí Muchísimas gracias por ver este video Es una misión diferente Fue una misión diferente Nos acaban de dar nuevas armas Para poder continuar En el, digamos En el camino de De Assassin's Creed, chicos Así que un buen me gusta Denle un buen me gusta Suscríbanse aquí al lado de mi carita Y nos vemos en otro video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!